Sin motivo, porque el jugador mismo dio excusas a su adversario. En familia, corona familiar, la bebida de la cordialidad. Entonces en realidad amigos, empiezan ustedes a ver cómo Argentina marcha un pase a fondo extraordinario y... ¡El gol! Un gol primoroso logrado por Onega, que ahora festeja en triunfo su realización. Como ustedes ven, pero lo vamos a ver para comentarlo después. Amigos, vamos a repetir el gol para que ustedes vean cómo nace una gran potencia mundial de fútbol y cómo puede empezar a declinar alguien que fue como Brasil es dos veces consecutivas campeón del mundo. El gol logrado por Argentina es producto de una organización de un juego impecable de equipo y de una gran velocidad de penetración. Van ustedes a ver qué primorosa un gol en profundidad de un hombre que sale atrás y come. Tal vez casualmente, una gran distancia logra el gol que ahora festeja en triunfo, y en tanto que sus compañeros también empiecen porque es más fácil tener a su presencia a un equipo en el que figuran hombres como Gilmar, como Díaz, un niño, como Pelé, como Babá, algunos de ellos dos veces más cada vez más. Gran júbilo y la confrontación definitiva de que Argentina va imponiéndose a Brasil, cosa que nadie, en lo ancho y lo largo del mundo, daba por posible. Los argentinos, dentro de los sistemas modernos, dentro de la gran organización actual del fútbol, y con la suma de grandes figuras individuales que tiene, pueden ser uno de los equipos a vencer un gran favorito para la Copa del Mundo en 1960. Esto es lo que nos está indicando este videotape, que el fútbol internacional presenta para que ustedes conozcan, ratifiquen la opinión que ya tienen sobre Argentina. Vean ustedes, con una habilidad no menor que la habilidad de que hacen gala los bicampeones del mundo. Con qué precisión, con qué aplomo, con qué serenidad realizan sus jugadas. Y veanlos ustedes nuevamente poner en retirada al equipo bicampeón del mundo. Los argentinos son verdaderos magos en el dominio de la pelota. Pero, muy anárquicos, perdían. Ahora están entrando por el camino de la organización, sin perder para nada la extraordinaria calidad individual de sus jugadas. Vean ustedes qué jugada ha tenido que realizar doblemente el equipo del Brasil, puesto a prueba en su habilidad, por la tenacidad, calidad y empuje del nuevo equipo argentino. Del nuevo fútbol argentino. Un fútbol que no se parece al anterior en nada, a pesar de representar al mismo país con los mismos nombres y defender las mismas camisetas. En realidad, este fútbol argentino no tiene nada que ver con el otro fútbol argentino. Se regresó goleado y en vergüenza de la última Olimpiada, en el último campeonato del mundo celebrado en Europa. Los brasileños hacen esfuerzos tenazos por contrarrestar a los argentinos que les tienen tomada la medida táctica, estratégica y técnicamente. Vea usted a Gerson, pidiendo presionar, pero no lo consiguen. Babá desalentado. Y Carrizo, optimista, dando sus servicios hábilmente, en tanto que desde el extremo izquierdo, que iba a ser la figura del encuentro, hace lo suyo. Se metía a forma. Pero vean ustedes cómo hay protección, cómo se cubren, cómo se apoyan, cómo triangulan, cómo tienen materialmente a Brasil, a la defensiva. Otras veces, el viejo rey del fútbol mundial era quien tenía a sus adversarios batiéndose contra la pared. Ahora son ellos los que están del lado oscuro de la calle. Y Argentina jugando un fútbol verdaderamente brillante. En tanto que Brasil juega a las trágras, o sea, como puede. Puede mucho porque es muy su equipo. Pero vea usted cómo los jugadores argentinos, que antes se quedaban parados mirando el sol, bajan todos y cada uno de ellos a hacer la marcación y la cobertura necesarias. Esto da mayor respiro a su defensiva y da un éxito brillante al fútbol. Pampero, que de esta manera se monta prácticamente en los cuernos de la luna. Pelé, ahí está. Es la imagen misma de la hipoterra. Pelé, el otrora rey, el otrora tirano, el hombre que decidía un partido y una jugada al soplo milagroso de su inspiración, ahora ha tenido que recurrir al procedimiento de Callejón y ha agredido a un suplario messiano, dando un cabezazo intencional que nos dio al taller de reparación. Pero, ahí en su delito estuvo su penitencia, porque el sustituto de messiano, Terch, nada más les hizo los goles al equipo nacional. Terch han volado el tiro, pero habían penetrado como Pedro Porcelá. Entre amigos, corona familiar, bebida de la cordialidad. Argentina sigue uno, y Brasil sigue cero. Dicen que no lo creían ni los más viejos de la comarca, pero en fútbol todo puede ocurrir. Y esto que están ustedes viendo no es el producto de la casualidad o de una noche de inspiración, es el producto de una rectificación a fondo, de una concepción moderna del juego, y de un hombre, Pepe Mineya, que ha tenido el suficiente valor para desafiar a una crítica adversa y extraordinariamente conservadora, a jugadores llenos de mañas, de vicios, y a directivos tímidos que hacían lo que los jugadores querían. De manera que Pepe Mineya va a ser considerado, probablemente, como el precursor, el creador de la nueva era del fútbol argentino, en la misma forma que lo fue Paulo Carvalho Machado, que llevó al Brasil, que sufría problemas semejantes, a convertirlo en dos veces campeones del mundo. Dos nombres para la historia. Solamente los hombres que piensan en el futuro hacen equipos para la historia. Los demás, simplemente, siguen al compás de la canción, pero no marcan el ritmo. A usted, como bonito, avanza Argentina, es inútil mencionarle los nombres. Rojas lleva la pelota, por ejemplo, ahora la tiene Onega, pero lo importante de esto es justamente la coordinación. El árbitro considera que va a terminar la primera parte del encuentro, y con esta primera parte del encuentro nosotros vamos a terminar la exposición que hemos querido hacerles por encargo con la cortesía de corona familiar acerca de este que es un acontecimiento que será histórico. Es el momento en que alguien conectado con el fútbol podía pronunciar la frase cabalística, refiriéndose a Brasil primero y a Argentina después. El rey ha muerto. Viva el rey. ¿Qué tanto podrá el rey nuevo que es Argentina ratificar las viejas glorias de Brasil? ¿Hasta qué punto Brasil volverá a resucitar y en el campeonato del mundo seguirá siendo el viejo campeón, el viejo rey con el que hay que estar hasta el final? Eso lo dirá el tiempo. Lo que está diciendo este videotech es que Argentina se ha colocado de pronto y sensacionalmente por méritos propios, por capacidad propia, como uno de los grandes equipos de fútbol del mundo. Con una gran aspiración a conquistar el cetro que Inglaterra también quiere lograr jugando allá en su ciudadela de Wembley en 1966. Argentina sabe que tiene a su merced a Brasil. Podrá hacerlo también en el campeonato del mundo. El primer tiempo ha terminado. Los seis jugadores se retiran a sus vestidores en la segunda parte. Los jugadores eran 22 horas 30 minutos en São Paulo. Es bien que nos estávamos trabajando aprehensivos al inicio de la partida cuanto al transcurrido de la mesa. Ahí está a prueba. Los argentinos siempre fueron adversarios que nos mereceram el mayor respeto. Y el hecho de estarmos perdiendo no representa todo el placar en sí, pero por aquí lo que nos pudimos esperar. Vamos confiar... Bueno, señores, pues sea aquí que antes de presentarles el segundo tiempo España a Rusia, vamos a presentarles también el segundo tiempo Brasil-Argentina. Este es el momento en que la victoria argentina sea consolidada. El momento en que el viejo poder, el viejo rey, entrega la corona en manos de su sustituto. Uno se pregunta qué será capaz de hacer Argentina con tanto fútbol, con tanta organización deportiva privada, si logra vencer su tradicional, su habitual, su desesperante anarquía y su falta de sentido de cooperación. Lo que ocurría con los jugadores dentro del equipo ocurría con los clubes dentro de la federación y con la federación dentro del fútbol mundial. Todos tiraban para su lado. En cuanto han coordinado esfuerzos, veanlos jugar, con qué preciosidad, con qué primor conducen la pelota. Sin haber perdido nada de la magia artística del futbolista argentino, el equipo ya es un equipo y no un concierto de solistas en que cada quien tiraba para su lado. Nunca estaban de acuerdo, cosa que no ocurre con corona familiar. En dondequiera que aparece, todo mundo está de acuerdo en que es la bebida de la cordialidad. bien, señores, este es el segundo tiempo del partido Brasil-Argentino, terminando esto antes a presenciar todo el partido España-Rusia. Esto nos da muchísimo gusto porque es una manera como corona familiar puede servirles a ustedes. es lo que lleva a las victorias. He aquí a Argentina avanzando gracias a que todos operan, todos ayudan y todos buscan una meta incomoda. Brasil no se ha dado por vencido ni mucho menos. La calidad del vencido que es Brasil exalta a su máximo el mérito del vencedor que es Argentina. se supone naturalmente que no es lo mismo vencer a un equipo de colegiales que a un equipo dos veces campeón del mundo que además juega en su propio terreno, en su propio clima, escuchando gritos en su propio idioma y con el apoyo formidable de la gigantesca torcida. Ahí empezó en acción Pelé, pero son tan pocas las veces que Pelé luce en este partido. este es en acción Rinaldo, el hombre de los dos goles fabulosos contra Inglaterra, pero han perdido. Y vean ustedes a los argentinos en plena inspiración luciendo la magia incomparable de su dominio. Han tenido que ser interceptados con una jugada que el árbitro señala que ha sido claramente con la mano. Hasta este momento el marcador va uno a cero a favor de la Argentina, pero todavía no termina. Nuevamente la presión de Ratín, que es un medio extraordinario, marcando, dando la jugada a Onega, Onega empieza a buscar. Son nombres que empiezan a cuajar. A pesar de ser muy reputados se empiezan a cuajar ya en la imaginación popular. Entran al libro de la fauna. Carrizo, Onega, es que ustedes ven acciones trospite en el extremo derecho. Y ve usted cómo Simeone se incorpora al ataque, cosa que antes no hacían los jugadores argentinos. Cada quien cubría su parcela y decía allá adiós con mis compañeros, yo marco esto y el que venga atrás que arregla. Pero no. Ahora, vean ustedes cómo el equipo brasileño, jugando muy bien, bordando verdaderamente el fútbol, es, sin embargo, interceptado por la mejor ubicación.